Hola Youtubers, hoy parece que todo el mundo está hablando de me han hackeado, te van a hackear o lo hackearon. En este video vamos a hablar de cómo te puedes proteger contra una estafa de intercambio. Qué cosa es una estafa de intercambio y para qué se usa una estafa de intercambio. ¿Conoces la ciudad de Irvington en Nueva York? En el estado de Nueva York existe una ciudad llamada Irvington. Deberías reconocerla si estás al tanto de la tecnología y de lo que está sucediendo y si estás en YouTube. Hoy la tecnología controla nuestras vidas. Todo lo que sucede alrededor nuestro está intrínsecamente conectado con la tecnología. Debes tomar medidas para proteger tu información, tu nombre, tus datos personales, tus cuentas, todo. Y muchos no lo están haciendo. Este video es para explicarles qué medidas debes tomar para protegerte ahora mismo. Y si no lo estás haciendo cuando termines el video es lo primero que tienes que hacer. En Irvington vive un muchacho que se llama, o vivía, porque ahora en estos momentos no sé si se encuentra en la ciudad o está en otro lado. Les voy a explicar por qué. Este muchacho se llama, este muchacho se llama Ellis Pinsky. Este joven es de la comunidad, de ahí, del área de ese pueblo. Y solamente con apenas 15 años de edad, logró adueñarse de todas las cuentas personales, datos financieros y toda la información del inversor de moneda digital, Michael Terpin. Les voy a explicar algo. Todo el mundo anda por ahí, hackearon. Y porque tienen muchas personas, ustedes no saben qué es lo que están haciendo las personas. Muchas de las personas que están en YouTube están metidas detrás de lo que es la moneda digital. Porque se está haciendo dinero, hacen dinero, pero no saben cómo protegerse. Y si no saben cómo protegerse, vas a pagar las consecuencias. Si no te proteges, vas a pagar las consecuencias. Y principalmente si estás metido en ese tipo de negocio. Esta persona es el director de Transform Group. Un grupo dedicado a las inversiones en lo que es la moneda digital. Y este chamaco logró colársele en sus cuentas y nada más y nada menos que le levantó, ¡pau! De un solo palo en el 2018, 23.8 millones de dólares. 23.8 millones de dólares. Ahora aquí viene lo importante. ¿Cómo fue que este joven logró llevar a cabo todos estos actos delictivos de manera tan simple así? Logró desmantelarle todo su sistema. Esa persona hoy en día todavía está sufriendo las consecuencias de lo que este chamaco le hizo. Escuchen y presten atención porque existen demasiados soplaglobos en YouTube. ¿Ok? Existen demasiados soplaglobos que están hablando y no saben de lo que están hablando y se están metiendo en negocios y cosas que no saben hasta dónde los están llevando o qué lugar están yendo. Por ejemplo, cuando una persona llega a tu canal y te dice ¡Pásame el número por WhatsApp! Mira, para hacer una o sea que uno de mis suscriptores o una persona que acabó de llegar a mi canal no lo tomen a mal, no le doy datos personales míos a ninguna persona, no pidan números de teléfono ni cosas por el estilo. El canal tiene un email, si quieres comunicarte conmigo usa el sistema de email que tiene el canal. ¿Ok? No me pidan mi número de teléfono que no se lo voy a dar a nadie. Ahora les voy a explicar cómo es que este chamaco logró hacerse de toda esta información de esta persona mediante el uso de datos robados de teléfonos inteligentes. Le robó los datos a esta persona solamente usando su teléfono. ¿Y cómo lo hizo? Mediante un intercambio de SIM. ¿Qué cosa es el SIM? El SIM es la tarjetita chiquitica que lleva tu teléfono. El SIM es el controlador de tu sistema digital. ¿Ok? Y hoy toda la información tuya está en ese SIM. No en ese SIM específicamente, sino en tu teléfono. Pero cuando esa persona controle ese SIM, está controlando tu sistema personal de información. Entonces, en estos momentos, les voy a explicar cómo mejorar y cómo debes de conocer, cómo debes de protegerte de los SIM hacking, de los SIM swap o los SIM swapping. El SIM swapping es una modalidad ahora que ha afectado hasta a compañías grandísimas. El intercambio de SIM o memoria de tarjeta de tu teléfono celular, grandioso. Y lo hacen así, así de rapidito, con el chasquillo de un dedo. Una estafa de intercambio de SIM, también conocida como estafa de puerto de salida o división de SIM, o hackeo de SIM o swapping o SIM jacking. Es un tipo de fraude de toma de cuenta que generalmente apunta a una debilidad de la autenticidad de dos factores y la verificación en dos pasos. Y la mayoría de las veces es responsabilidad de la persona, no del hacker. Es responsabilidad de la persona. Tú eres que tienes que tener control de tu información, a quién tú le das tu número, a quién tú le das acceso a tu teléfono, a quién tú le mandas un mensaje, qué mensaje tú abres y cosas por el estilo, qué llamadas realizas, a quién tú las realizas. Deben de estar conscientes. Después vamos a hablar, no precisamente en este video, en este video solamente vamos a hablar de lo que es el SIM swapping, pero después en otro video vamos a hablar de otro sistema que tú debes usar para no envolver tu teléfono directamente y hacerlo público. Vamos a hablar sobre ese tema en otro video. El intercambio de SIM es uno de los problemas más grandes que está en estos momentos causando daño y pérdidas de dinero en grandes cantidades. Muchas personas están perdiendo su dinero, están perdiendo sus datos personales, les están haciendo intercambios de identidad, le están socavando sus cuentas de banco. Un problema y hay creado toda una estructura para detectar estos tipos de ataques cibernéticos. Pero ¿qué sucede? Que toda esa estructura es para cuando ya el ataque sucedió y después que a ti te desactivaron tu cuenta y te han robado tu dinero, ¿para qué te sirve? También déjenme explicarles algo, aquí nadie está en el secto de todos estos problemas. Los peces gordos de compañías grandes de calibre mundial se han visto afectados, especialmente si también participan activamente en lo que es la comunidad de criptomonedas. Una fiebre con el criptomoneda está generando dinero, muchos están ganando dinero, pero también cuando tú veas donde se está generando dinero, hay una pila de cerebritos, acuérdense, de inteligentes, de zánganos, tratando de hacer dinero, pero no haciéndolo, invirtiendo, tratando de robarte tu dinero. ¿Qué es el intercambio de SIM? El intercambio de SIM es una persona o un hacker que llama a tu proveedor de telefonía, a tu compañía celular, y se hace pasar, le hace creer a esa persona que eres tú, y entonces hace que esa persona que trabaja en la compañía celular pase tu SIM de tu teléfono al SIM que él posee, y en ese momento automáticamente tú pierdes conexión con tu teléfono, pero él tiene el acceso a tu teléfono, y en este momento está entrando a tus cuentas, está entrando a tus mensajes, y en otras palabras, te están robando tu número telefónico, y lo están asociando con otra tarjeta SIM diferente a la tuya. Si esto llega a suceder, y el ataque desactiva tu dispositivo, mi hermano, estás en un grave peligro, porque en este momento, todo lo que tú tengas en ese teléfono, todo lo que tú poseas relacionado con ese teléfono, está en las manos de un hacker, no porque tú vayas al internet y te metas en los websites de la criptomoneda, quiere decir que te van a hackear, no, eres tú, eres tú, que no estás tomando las medidas necesarias, el hacker es un ladrón que está esperando escondido a un descuido, ¿ok? Hay una pila de factores que lo vamos a discutir ahora, lo vamos a hablar, cómo tú puedes protegerte, y no tienes que necesariamente ponerte a riesgo, no tienes que ponerte a riesgo, simplemente llamadas telefónicas, datos personales, fotos privadas, cuentas bancarias, toda clase de información vinculada a tu número de teléfono celular, y tu tarjeta SIM estarán en el banco de datos de un G-Hacker, de un G-Hacker, una persona, o puede ser en una organización, porque hay organizaciones delictivas de esta clase de ataques cibernéticos internacionales, para que estén claritos, señores, estén bien claros de lo que están haciendo, con quién comparten su información, El atacante puede acceder fácilmente a tus cuentas de aplicaciones, de datos personales e información financiera, una vez que se hizo de tu SIM. El fraude explota la capacidad de un proveedor de servicios de teléfono móvil, de transferir sin problema tu número de teléfono a otro dispositivo, que contiene un módulo de entidad de suscriptor SIM diferente al tuyo. Esta función se usa normalmente cuando un cliente, por ejemplo, esto es un servicio que te ofrecen las compañías telefónicas, cuando normalmente un cliente ha perdido o le han robado su teléfono, cambian, compran un teléfono nuevo, llamas a la compañía de teléfono y le dices, mira, se me perdió mi teléfono, cosas por el estilo, me acabo de comprar uno nuevo, y qué sucede, tú le das la información a la persona, le dice, yo me llamo Perico Pérez, este es mi número telefónico, y necesito que me actives esta cuenta que está aquí, a mi nombre, a este otro SIM. Cuando te estás metiendo un ataque cibernético de este tipo, quiere decir que esta persona primero se adueñó de tu información. ¿Cómo llegó esa información a esa persona? Tú se la proveíste, tú se la diste. Eso no fue criptomonedas. Tú te metiste en alguna parte y diste tu información. Entonces, la estafa comienza en el momento en que el estafador recopila todos los datos personales tuyos y después hace uso de los correos electrónicos, por ejemplo, con uso de correos electrónicos, con los pichings, cuando tú bajas los WhatsApp, que yo les digo los pichings, cómo tienen también la información, se la compran directamente a una persona que trabaja, o sea, la persona que trabaja en el lugar, se han reportado una gran cantidad de casos donde los SIM son cambiados directamente por empleados de compañías de telecomunicación, personas que trabajan dentro, pero son los menores, pero han sido reportados. Ahora, todo lo que suceda con tu teléfono de ahora en adelante está en las manos de un hacker, ¿ok? Y tu vida se va a convertir en un infierno de intercambio de SIM. Eso no creas que tú eres más inteligente. Personas que están allá arriba, como por ejemplo el CEO de Twitter, Jack Docey, le hicieron el intercambio del SIM y lo atacaron. La mayoría de las personas no usan ningún tipo de cortafuegos en sus teléfonos celulares. Debes de activar todos los sistemas de seguridad de tu celular.